¡Por Catum Network! ¡Muestra a los Tordos! Nuevos episodios de La Laranja Molesta, Los Javones Titanes en Acción y The Yodac Chronicles. Además, nuevos episodios de 20s Optimers y Hora de Aventura. ¿Sabes quién más es nuevo este mes? ¡Mi abuela! ¡No podemos decir eso! Nuevo este mes por Catum Network.